Por si estaban con la preocupación, este día el expresidente Enrique Peña Nieto ha publicado en sus redes sociales un emotivo mensaje donde señala que a partir de hoy se encuentra legalmente separado de Angélica Rivera, su ahora ex esposa. El pasado 9 de febrero, la señora Angélica Rivera fue quien anunció mediante sus redes sociales la decisión oficial de divorciarse de su esposo Enrique Peña Nieto a pocos meses de que entregara la banda presidencial. Hoy el expresidente ha publicado en sus redes sociales personales un mensaje de agradecimiento a Angélica Rivera por los más de 10 años de haber dijo en su mensaje, entregado su amor, tiempo y dedicación a su familia. En la conferencia mañanera de ayer miércoles, el presidente López Obrador anunció que iniciarán los trabajos de rescate de los cuerpos de los 65 mineros atrapados en la mina pasta de conchos en Nueva Rosita, en Coahuila. Este jueves, el presidente López Obrador, también en su conferencia matutina, dio a conocer que ayer mismo el empresario Germán Larrea le envió una carta. En la misiva, dijo el mandatario, Larrea sostiene los argumentos de que ya habían hecho todo lo posible para rescatar los cuerpos de los mineros sin éxito. Sin embargo, le confirmó que aceptaba colaborar en el esfuerzo del gobierno poniendo a disposición todos los proyectos que su empresa tiene y los elementos que fueran necesarios. El presidente López Obrador celebró la disposición a colaborar en este tipo de asuntos que calificó como causas superiores que deben estar por encima de las discrepancias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que están estudiando la posibilidad de hacerse cargo de la deuda de Pemex durante los siguientes 12 o 15 meses. Esto para evitar que Petróleos Mexicanos se continúe endeudando en los mercados internacionales. Según Gabriel Llorio, titular de Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, se trata de la deuda más cara que se tiene actualmente, pues en los últimos años se ha duplicado y con esa tendencia, dijo, no es posible sostener el endeudamiento a largo plazo. Se planea que Pemex evite fondear su deuda en el mercado internacional debido a las altas tasas que existen. Es por eso que la Secretaría de Hacienda se encuentra negociando con la empresa productiva del Estado con el objetivo de que la petrolera no vaya al mercado de refinanciamiento. Se calcula que la cantidad que debe aportar la Secretaría de Hacienda para amortizar el endeudamiento de Pemex es de unos 5.500 millones de dólares. En Hacienda dicen que sí hay recursos para fondear la deuda. Comuneros de Xaltocan, Nextlalpan en el Estado de México revelaron cuáles fueron los términos en los que se dio la consulta que se realizó en ese municipio para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la que resultó aprobada por los pobladores. Mauricio Arellano, poblador de Xaltocan, explicó que votó a favor de la consulta porque se les dijo que iban a obtener beneficios. Les explicaron, dijo, que podían obtener beneficios como obra pública, infraestructura y desarrollo social. Hasta ahora Xaltocan es el único poblado que ha sido consultado sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, por lo que otros pueblos aledaños no están precisamente conformes por lo planteado por el gobierno ni comparten el optimismo de los pobladores de Xaltocan que ya dijeron que sí respecto a la construcción de la terminal aérea. Los costos de los estudios para la construcción del proyecto del Tren Maya, como el Plan Maestro y el de Factibilidad Ambiental, aumentaron de precio en seis meses, 720%. Pasó de 120 millones el presupuesto a 972 de acuerdo al Fonatur. En una comparación de fichas que esta instancia la entregó a la Secretaría de Hacienda, se observa que en los cálculos iniciales se presupuestaron costos bajos, se omitieron algunos estudios de análisis necesarios que aumentaron de 10 a 24 y esto ha generado incremento en este costo inicial de la obra. Los estudios de factibilidad ambiental fueron los que más crecieron en costos, ya que en octubre se había calculado que iban a costar 14 millones de pesos, pero ahora van a costar 184 millones. El Plan Maestro también sufrió un aumento similar, originalmente se había estimado en unos 20 millones, pero ahora su precio es de 120 millones y subiendo. Ante miles de seguidores y empleados públicos concentrados en los alrededores de Palacio Presidencial en Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno ya está detrás de los golpistas que participaron el pasado lunes en un alzamiento militar en la base aérea de La Carlota. Además, Maduro afirmó que los opositores que participaron en el movimiento promovido por Guaidó sufrieron una derrota pavorosa, así dijo, y aseguró que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional volvieron a triunfar ante los hechos. Por su parte, el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien recientemente recuperó su libertad, y su mujer Lilian Tintori, una de sus hijas también, se encuentran refugiados en la Embajada de España en Caracas. Fueron acogidos en la residencia del embajador español Jesús Silva Fernández luego de que López fuera liberado el pasado martes por militares afines al presidente interino Juan Guaidó del arresto domiciliario en el que se encontraba desde 2017 por estar acusado de incitación a la violencia. Hasta aquí la información más importante que se ha generado el día de hoy. Yo les invito a visitar www.claroidirectomx.com para conocer esta y mucha más información. Y los invito por supuesto a seguirnos, suscribirse a nuestras redes sociales. En todas las plataformas nos localizan como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les deseamos la mejor de las noches y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.